¡Suscríbete! Marco Tinelli, Marcelo Tinelli, conductores, Cristina Fernández de Kirchner y Macri son dos caras de la misma moneda. Esta es la frase central del día de hoy. Y esta es la imagen central del día. Está sucediendo ahora mismo. Empezó a la tarde, a las 5 de la tarde. Es la movilización por el día de la mujer, la movilización del Ni Una Menos, el movimiento político más importante de los últimos años. Buenas noches, bienvenidos a Tine Central. Como verán, Nico no está, pero está el enorme Rodrigo Alegre. Tenemos un montón de información hoy acá en Tine Central. Obviamente el tema del día es la movilización, pero también tenemos más cosas. Hay muchísimas cosas, el ánimo del presidente, el dólar y varias cosas más para quedarse acá en Tine Central. Arrancamos. Atravesados por el dólar. El gobierno en una semana muy trascendente por la subida, hoy bajada después de una fuerte intervención del dólar. Y lo mencionábamos recién, el ánimo del presidente Mauricio Macri, después de, obviamente, la muerte de su padre. ¿Qué significa para el presidente en un año crucial, elecciones, la pérdida de un padre? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante y cómo lo está llevando? Laura Di Marco escribió hoy una gran columna en el Diario de la Nación y la vamos a tener con nosotros para conversar lo que el presidente dice en la intimidad sobre su ánimo y su duelo. Elecciones 2019. En los próximos 15 domingos va a haber 12 elecciones. Este domingo hay una crucial, que es la de Neuquén. Y el otro fin de semana se está discutiendo fuerte qué pasa con la interna de Cambiemos en Córdoba. Se están matando en Córdoba por esa interna que todavía no se sabe si se hace. Bueno, ahí estamos viendo, esas son las imágenes de la Plaza de Mayo. Todavía en esta parte de la pirámide no se ve, pero miren, desde arriba está mucho más claro. Todavía queda muchísima gente en esta movilización que empezó a las 5 de la tarde. Decíamos recién, es el movimiento social y político más impactante de los últimos años en Argentina. Y ahí está Elio contando, transmitiendo todo lo que está pasando ahí desde las 5 de la tarde. Hola Elio, ¿cómo va? Acá Rodrigo y yo. Hola Luciana, hola Rodrigo. Sí, estamos acá en la plaza que, como vos decías recién, todavía sigue habiendo mucha gente a la espera de que se lea este documento final en este tercer paro internacional de mujeres. Una manifestación que arrancó muy temprano en el Congreso y que después trajo a todas estas columnas de mujeres acá a Plaza de Mayo. Un día que fue muy conmovedor porque fue muy fuerte ver cómo muchas niñas acompañaban a sus mamás y las impulsaban en esta lucha. Y les enseñaban a que una mujer tiene que luchar por sus derechos, luchar por lo que es justo para ella, luchar por lo que realmente merecen. Y eso fue una de las imágenes que ojalá sean las que más trasciendan de lo que fue durante todo el día de hoy esta manifestación acá en Plaza de Mayo y en el Congreso. Y que se replicó en distintas plazas del interior del país y también en el mundo. Pero destaco esta postal de las nenas acompañando a sus mamás e impulsando a sus mamás porque creo que son esas chicas, esa generación nueva, las que nacieron ya con otro chip, nacieron con otro paradigma, con otro conocimiento. Ellas ya saben lo que merecen y por lo que tienen que luchar. Y no tienen miedo a esa lucha y van a ser sin lugar a dudas las que van a generar este cambio social por el que tanto se está peleando. Dos colores que fueron emblemas en esta marcha, el verde pidiendo por el aborto legal, seguro y gratuito. Y también el violeta, el color que representa esta lucha contra la violencia de género. Porque no nos olvidemos que si bien se está reclamando por que se terminen los femicidios y que dejen de matarnos, también esta manifestación se trata de hacer más visible los distintos tipos de violencia de género que existen. Y siempre recalcamos lo mismo, una violencia de género que arranca de manera silenciosa, que arranca de manera psicológica y que muchas veces una mujer no se da cuenta que está siendo víctima de una violencia de género. Y además para animar a esas mujeres a que denuncien y para cuestionar una vez más a que todas esas mujeres que denuncian sean escuchadas como tienen que ser escuchadas y que haya justicia cada vez que hay un reclamo de este tipo. La manifestación va a seguir un rato más seguramente. Ahora veo que están leyendo parte del documento, así que vamos a seguir un rato más acá en Plaza de Mayo. Van a seguir estas manifestaciones y ojalá que se cumpla el objetivo, ¿no? Que se pueda seguir alzando la voz y que esta voz se escuche cada vez con más fuerza. El objetivo final es que haya igualdad, que haya una paridad entre hombres y mujeres. El objetivo más fuerte y más contundente es el que dejen de matarnos. Elio, alguna de las cifras que circularon en el día de hoy durante la movilización y durante la marcha y que seguramente tal vez aparezcan en el comunicado y en el documento que van a leer ahora, tiene que ver con la cantidad de femicidios que hablabas vos, que ocurrieron solamente en lo que va del año, estamos hablando de enero, febrero, un par de días no más de marzo y 54 femicidios, casi uno por día. Exacto, casi uno por día en los últimos dos meses. Y venimos de un dato del 2018 de un femicidio cada 32 horas. Y este es el tercer paro internacional de mujeres. O sea, es una lucha que viene, que tiene ya su tiempo y que sin embargo en los hechos y las estadísticas no se están viendo los resultados y eso es lo que más asusta y lo que más preocupa, que los datos catastróficos de los femicidios no están disminuyendo a pesar de que la lucha ya lleva un tiempo de vigencia. Por eso esta importancia y por eso eso que recalcaba antes, ¿no? La importancia de que sean generaciones cada vez más chicas las que sean conscientes del cambio cultural que se debe gestionar en esta sociedad mundial. Porque repito lo que decía al principio, este reclamo, esta manifestación que se dio y que se está dando acá en Plaza de Mayo, se repitió no solo en distintas plazas de las capitales de las provincias del interior del país, sino que también en capitales del mundo. Es un movimiento mundial. Mujeres en el mundo están reclamando que dejen de matarlas, que dejen de abusarlas y que quieren y merecen tener los mismos derechos que tienen los hombres. Así es. Recién alguna información que nos llegaba desde ahí. Hablaba de alguna situación, de algún roce frente a la catedral. Ha habido otras movilizaciones, algunos incidentes. En este caso no fue así. Fue una enorme esto. Había una enorme movilización pacífica. Algo sucedió y hay algunas imágenes. Pero todo está sucediendo de un modo extremadamente pacífico y colaborativo, ¿no? Cooperativo entre todas las personas que están participando de esta movilización. Recién, como decías vos, ahí vemos la imagen. Todavía no escuchamos el contenido del discurso que se hace al final de estas movilizaciones. Esta es la cuarta. Está Caro Amoroso también por ahí, que tiene detalles del discurso. Hola, Caro, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Lu? Bueno, nosotros justamente estábamos en vivo cuando eso estaba pasando. Pero te puedo decir que los pilares aquí de los reclamos que escuchamos, y me sumo a lo que decía Elio, la cantidad de chicas jovencísimas, muy, muy chicas, realmente adolescentes. Cuando se habla de la revolución de las nietas, realmente así lo parece, porque son caras muy, muy jóvenes las que vienen aquí. Y en el corazón de los reclamos está aquí, por supuesto, mantener vivo el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. El emblema niñas no madres, ¿no? A propósito de los recientes casos en los que no se pudo o se obstaculizó la aplicación de la ILE, ¿no? La interrupción legal del embarazo en casos de abuso. Y, por supuesto, también aparecen otros reclamos que tienen que ver con el ya histórico Ni Una Menos, y, por supuesto, con la erradicación de la violencia de género, pero también empiezan a aparecer reclamos que tienen que ver con la representación, la representación política, la representación en espacios de decisión al respecto. Vos sabés, Lu, que hoy el gobierno reglamentó la ley de paridad de las listas, ¿no? Donde diputados y senadores nacionales van a estar obligados a tener listas integradas en un 50% por mujeres, pero además que estas listas sean presentadas de manera intercalada, ¿no? Mujer, hombre, mujer, hombre, ¿no? Sí, es un movimiento... Esto va a implicar una recomposición política muy grande, porque lo cierto es que, en términos generales, la política está prioritariamente... Ha crecido, de modo, gigantesco, ¿no? La participación de mujeres en el Congreso, la aparición, pero la paridad va a implicar un movimiento enorme, sobre todo de cara a las elecciones que vienen. Sí, totalmente, Lu, y además, vos sabés, va a obligar a los partidos a replantearse sus cuadros y a darle lugar a sus cuadros femeninos, ¿no es cierto? Que muchas veces quedan en posiciones, digamos, con mucha pregnancia territorial de repente, pero no llegan a veces a las candidaturas. Esto lo hemos visto una y otra vez, y además se ve también en el ámbito laboral. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante la representación política? Es una obviedad lo que voy a decir, pero porque esa es la posibilidad también de que esté representada la agenda de género en términos concretos y, digamos, irreales, ¿no es cierto? Nosotros hoy en la Argentina, la verdad es que seguimos teniendo una brecha salarial del 27%. Acá ese es otro reclamo que aparece, ¿no es cierto? Los derechos que tienen que ver con la autonomía económica de las mujeres, con la posibilidad de, exacto, con los ingresos, y además no solo eso, Lu, no solo que hay igual salario, no hay igual sueldo, sino que sobre todo tampoco estamos accediendo a las mismas posiciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hoy un dato saliente del día que se combina, por supuesto, con este nuevo histórico 8M en el que te diría que las protagonistas son las chicas. Las nenas. Y realmente digo las chicas porque las nenas, que no son tan nenas, porque vos las escuchás hablar y la verdad es que me remonto a mis 17 o a mis 16 y la verdad es que... O a tus 14, hay chicas de 13, 14 años. Caro, hablando de eso que vos decías recién y que me parece un dato muy relevante, se le dice la revolución de las hijas también, ¿no? A todo el movimiento del 8M, el movimiento de Ni Una a Menos, tiene mucho que ver con esas nuevas generaciones, con esta revolución de las hijas, de hecho se está escribiendo un libro con ese título, pero también con un... Y creo que cada vez más se ve una especie de diálogo intergeneracional. Hay una mujer, una abogada, se llama Nelly Minierski, tiene 89 años, cualquier mujer que tenga alguna más participación o conocimiento en la lucha feminista, la conoce, la conoce mucho, y es para las adolescentes una de las ídolas de la marcha. Cuando fue la movilización por el aborto legal, seguro y gratuito, las chicas de 13, 14 años se peleaban por sacarse fotos con Nelly y cada vez que va una movilización Nelly, que tiene 89 años y va a todas, es casi una de las tantas estrellas. Hay muchas mujeres muy importantes en esta pelea, pero es una de esas estrellas. Entonces también me parece, contame vos por lo que viste hoy, y me parece que sucede algo muy interesante con lo intergeneracional, ¿no?, en lo que se ve en la calle. Absolutamente. He llegado a ver tres generaciones, hasta una abuela con pañuelo verde. Algo que, la verdad, digo, hasta desafía los límites de cuántas causas realmente logran congregar así, de manera literal, a tres generaciones enteras. Con respecto a lo que vos decís también, recuerdo, bueno, otra de, digamos, de las mujeres, de las referentes del movimiento feminista y del movimiento de mujeres, también es Mabel Bianco, ¿no?, de Fame, que, bueno, es una médica que realmente la tenemos como referente desde hace ya muchos años. Y recuerdo haberla entrevistado tiempo atrás y ella me hablaba de la soledad con la que militaban algunas de estas mismas causas muchos años atrás, ¿no es cierto? Creo que quizás llegó ahora la hora de la reivindicación, después de muchos años de quizás predicar en el desierto, en mucha soledad y con muchísima estigmatización, para muchas mujeres que han hecho mucho trabajo silencioso para justamente ampliar derechos y abrir el camino para las chicas que hoy están aquí. Y esas chicas son muy conscientes de que ese camino no se abrió solo, de que hubo muchas Nelly's y muchas Mabel atrás, ¿no? Y muchas que quedaron también en el camino y que incluso han dado la vida en otros rincones del mundo por estas mismas causas, ¿no? Sí, así es. Y esta movilización que tiene utopías y tiene como objetivos mucho más urgentes como todo lo que tiene que ver con la violencia de género, también tiene, hoy conversando con líderes del movimiento feminista o con referentes, tiene una connotación, todo esto es política, ¿no? No es una mala palabra, es una buena palabra la política, pero tiene también cierto signo de pregunta sobre si esto va a tener un correlato en la política, no digo partidaria, pero casi, ¿no? Ya en la ocupación de puestos políticos de un modo más importante. ¿Por qué canales va a seguir este movimiento en la calle y en las casas, ¿no? Porque también abrió mucho la discusión en las casas, es muy fuerte. Bueno, por lo pronto se había iniciado la gestión para el proyecto del aborto seguro legal. Sí, bueno, exacto. Como movilización, digamos, ¿no? Como consumación de la movilización. Exacto, con mecanismos, si se quiere, innovadores, ¿hasta dónde va a llegar, no? En la política real también el movimiento de mujeres y todo lo que esto implica. Claro, siempre también hay como una medición de cuántos varones hay, ¿no? Si se van sumando, si van subiendo. ¿Cómo lo viste esta vez? Veo muchos varones. La verdad es que, si me preguntás a mí, la presencia protagónica para mí son estos grupos de chicas adolescentes y muchas mamás que vinieron a acompañarlas. O sea, acá hay mucha mamá orgullosa diciendo es su primera marcha. Esa es la escena como más icónica o una de las postales, digamos, del día junto con los grupos de chicas. Se ven algunos chicos y la verdad es que esto todo está transcurriendo con tranquilidad, ¿no es cierto? Bueno, recién se reportaba la posibilidad de algún incidente en las mediaciones de la catedral. Yo cuando me acerqué, eso, digamos, todo el panorama estaba bastante tranquilo, ¿no? En otras ocasiones se ha escalado más la situación y la verdad es que todo se ha dado de manera muy tranquila. Y sí, con respecto a la presencia de hombres, realmente, por supuesto, mucho, mucho menor, pero sin dudas están y están apoyando a este movimiento. Pero la marea es de las chicas, la marea, como vos decís, es de las hijas. Entonces, esta marea, por supuesto, violeta, con esa ya frase icónica de este movimiento que ha sido punta de lanza también para toda la región, que es ni una menos. Y, por supuesto, la marea verde, ¿no? Quieren mantener vivo este reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Sí. En política se habla mucho de la ola, no por la ola, digamos, la ola verde es ahora. Pero, digo, los políticos, cuando hay determinados movimientos sociales en la calle que empiezan a pregnar en toda la sociedad, muchas veces cambian sus posturas porque dicen que llegó la ola y cuando la ola llega hay que seguirla. Bueno, este es uno de los movimientos que está generando muchísimos cambios, ¿no?, en la política. Claro, sigue la gente todavía ahí concentrada, ¿no? No, todavía no hay un fenómeno de dispersión, ¿no? No, Rodri, para nada. De hecho, yo, si me preguntás a mí, estoy viendo incluso, al menos desde donde yo estoy, en Plaza de Mayo, cada vez más gente, ¿no? Hace un ratito incluso se dificultaba mucho realmente estar ahí entre la gente porque era mucha, mucha la cantidad de gente que se había congregado aquí y que estaba llegando a este, por supuesto, el punto de convocatoria o el punto más neurálgico a estas horas, ¿no? Con respecto a lo que decías vos, Lu, de la participación política, recién vos aclarabas, la política no es una mala palabra, ese es otro también cambio generacional, ¿no?, que se dio, ¿no? O sea, en algún momento hubo mucha reticencia hacia la política, bueno, será también cuestión de olas o signos de los tiempos, pero lo que veo, incluso en las chicas más chicas, edades de colegio, ¿no? Bien vos aclarabas que incluso 14, 13, 15 años, es que realmente entienden que la participación política es parte de esto y que, por supuesto, sentirse representadas políticamente es la llave para que estos reclamos se plasmen en políticas de Estado muy concretas, ¿no es cierto? Porque la verdad es que, por supuesto, el movimiento de mujeres ha sido y es muy necesario en la Argentina, lo ha sido durante décadas y en los últimos años, por supuesto, para visibilizar el problema de la violencia de género y los femicidios, pero la verdad es que cerramos 2018 con 281 femicidios, ¿no es cierto? Una cifra francamente insoportable, estos son datos del Observatorio del Defensor del Pueblo de la Nación, son datos francamente insoportables que nos hacen pensar que este movimiento y que movilizaciones como esta siguen siendo tan necesarias como siempre, ¿no? Sí. Mil gracias, Caro. Sí, así es. A vos, Lu, un beso. Un beso. Bueno, ahí estábamos viendo las imágenes de la movilización. Ahora vamos a hablar con Laura Di Marco, que escribió una columna. También le vamos a preguntar sobre esto a Laura antes de arrancar. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches acá. Hola, Rodrigo Alegre. Hola, Luciana. Y si nos ves. Gracias por atendernos, Laura está en la radio. No, no me lo veo, pero te escucho. Está con Jorge Fernández Díaz en Mitre en este momento. ¿Me escuchás bien a mí? En este momento, perfecto. Sí, me escapé, me escapé. Me escapé del aire para estar acá un ratito. Bueno, muchísimas gracias. Laura antes de ir... ¿Me escuchás bien ahí, Luciana? Yo bien, ¿vos? Sí, 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 te escucho bien y te felicito hoy por el Día de la Mujer, porque creo que nos tenemos que apoyar las mujeres periodistas. Las mujeres en general nos tenemos que celebrar, nos tenemos que apoyar, que a veces nos cuesta un poquito eso, ¿no? Porque me parece que una clave del empoderamiento es ese también. Y en el periodismo también hay mucha inequidad, ¿no? Yo siempre digo que parece que los únicos que tienen cosas importantes para decir en el periodismo político son los varones, mayoritariamente me refiero a la palabra editorializante, y eso también es una inequidad, ¿no? Así que me parece que nos tenemos que apoyar mucho nosotras. Bueno, en realidad te llamamos por una columna que escribiste hoy, pero antes te quería preguntar eso. Vos sos una de las mujeres que en ese sentido avanzaste varios pasos por sobre la norma en eso de que por ahí el rol más editorialista de la política y del poder es ocupado por los hombres. En términos generales tampoco es totalmente así, pero sí muy así, marcadamente así, en términos numéricos. Y vos, en ese sentido, estás avanzando muchísimo. Sos una de las columnistas más importantes de la nación. Tenés un... Hay un libro. El libro. El libro. Sí, sí, por supuesto. ¿Cuál libro que escribió? Varios los libros, pero además tenés un programa ahora también sobre, de alguna manera, la trastienda del poder. ¿Vos qué sentís sobre eso, sobre el rol de las mujeres en el periodismo? Y en el periodismo político, ¿no? Que no es solo el trabajo periodístico en las reacciones, sino el intercambio con los hombres en su mayoría de la política. Sí. Bueno, puedo decirte que la remé muchísimo. Hace más de 25 años que soy periodista y hace poco que soy columnista política en la nación. Y te diría, soy la primera columnista política en la nación en sus 150 años de historia. O sea, una mujer con opinión política. Digo, no lo digo por mí. Lo digo en términos colectivos, ¿no? Uno habla en términos colectivos y de su género. Te diría que yo desde muy chiquita, yo fui mamá muy chiquita, soy feminista desde muy chiquita, y me di cuenta que el feminismo... Bueno, que me tenía que sumar al feminismo si quería que a mis congéneres le fuera bien y a mí también, ¿no? Porque creo que esto que decía Caro Amoroso recién, que las mujeres de mi generación predicábamos en el desierto, ¿no? O sea, decir esto, viste, hace 10 años atrás, ni siquiera te digo hace 20 años atrás, era que te tilden de, no sé, de cualquier cosa, ¿no? Que te marginen, que te discriminen. Hoy yo me siento arropada, me siento amparada por un colectivo de mujeres muy fuerte y muy importante. Entonces, bueno, esto que vos estás diciendo yo lo logré hace muy poquito tiempo, muy poquito tiempo, y tiene que ver con este nuevo clima de época sin ninguna duda. Por eso, viste que a veces cuando dicen, bueno, ligan el talento, vos tenés que llegar por talento. Bueno, no sé, yo era la misma mujer ahora que hace 10 años, y sin embargo pude llegar a lugares mejores ahora, y no por una cuestión de talento, no lo quiero hacer autorreferencial, pero quiero decir, lo tengo en mi persona el ejemplo, ¿no? O sea, hay muchísimas mujeres que son sumamente talentosas y que no llegan o que no han llegado por el hecho de ser mujeres, ¿no? Por su género, es así. Laura, una pregunta... Y porque hay muchos prejuicios también, ¿no? Una de las consignas... Por ejemplo, yo te digo algo muy cortito, cortito. Yo estoy con Fernández Díaz, que es un divino, y me das un espacio de co-equiper y todo de co-equiper. Pero muchas veces hay gente, y mujeres, ahí está el prejuicio y la discriminación, y lo ves en las redes que te dicen, Laura, callate y déjalo hablar a Fernández Díaz, que es el que sabe, ¿entendés? O sea, esto es lo que nos pasa como sociedad también, en algunas franjas de la sociedad, obviamente que eso es lo que está cambiando, pero estos son los prejuicios de los que está hecho el machismo cultural, ¿no? Que el hombre es el que sabe. Y dicho por mujeres también, muchas veces, sostenido por mujeres. El machismo atraviesa muchísimo a las mujeres también, no solo a los varones. Sí, sí, se reprodujo y se reproduce socialmente en el cuerpo de todos, digamos, hombres y mujeres, hasta que se toma cierta conciencia. Te hago una pregunta. Una de las consignas del feminismo es que la intimidad es política, básicamente porque suceden muchas cosas en la intimidad que son parte de lo que ahora se revela. Como periodista de política y eso, y teniendo que interactuar en situaciones con hombres de poder muchas veces, ¿alguna vez tuviste, si querés, puedo decirlo, si querés, no, lo que vos quieras, pero alguna situación donde después con el tiempo te diste cuenta que ahí había pasado algo que no debías haber permitido? No, o sea, no, no, no. Lo que te podría decir es que lo que yo siento que sufrí, y creo que todas las mujeres de mi generación, es la discriminación profesional. Eso sí. Y después, a ver, también esto de, creo que los hombres por ahí más grandes, como creen que, digamos, que las mujeres valemos menos en algún punto, o que no les vamos a hacer, entre comillas, daño, como sí podría hacerlo un hombre, hablan más delante de nosotras, ¿no? Eso también, si querés. Pero creo que forma parte de lo mismo, ¿no? Es no, tal vez, no darte la entidad que le darían a un varón si les va a hacer una entrevista. Eso por ahí fue el lado, si querés, positivo, ¿no? De esa discriminación, ¿no? Un político de pensar que sos un poco tonta, de que en realidad tal vez no estás entendiendo mucho de lo que él te dice, y entonces se larga y se suelta y habla. Esto me pasaba hace algunos años atrás, y creo que eso ya cambió, ¿no? Un poco. Pero no, 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 la verdad que no sufrí, no, no, no sufrí ninguna historia de este tipo de sentirme acosada o algo así. Laura, hablamos... No directamente, a ver, no directamente. Hablamos de hombres de poder hoy, y acá voy a hablar del talento, digamos, lo que recién lo mencionabas, pero escribiste una muy buena nota en el diario La Nación, que se llama La cabeza de Macri, después de la muerte del padre, donde incluso aparecen algunas referencias al psicoanálisis y esta cuestión de matar al padre, y qué pasa con Macri después del duelo, digamos, ¿no? Que elabora o ya elaboró sobre su padre. Digamos, ¿qué puede pasar o qué pasa o qué contás vos hoy o qué accediste hablando de la intimidad que mencionaba recién Lu, de Macri tras la muerte de su papá? Bueno, primero decirte, esa columna está hecha en base a una charla con Macri, ¿no? Digo, no es una suposición, no es una conjetura, sino que son declaraciones del propio Macri, y obviamente después hay análisis mío, y análisis de algunos psicoanalistas y escritores que yo convoqué para pensar este tema. Bueno, son las primeras declaraciones, ¿no?, que hace Macri después de la muerte de Franco. Yo había hablado con él ya para el libro Macri sobre este tema. Yo lo que planteo en la columna es que la historia de Mauricio y Franco Macri es la historia de una rivalidad, de un hijo que mata al padre en términos psicoanalíticos, es decir, lo supera, y que ya lo había superado antes, ¿no? Macri dice en un momento, en la charla que tuvimos hace dos días, yo ya había, hace mucho que ya había hecho el duelo, mi papá ya no era Franco Macri, ¿no?, el todopoderoso Franco Macri, ya venía en declive, y bueno, y yo ya en un momento dice, yo ya me había convertido en el papá de Boca, entre comillas, o en el papá de la ciudad, en el primero de la fila, ¿no? Viste que en términos del psicoanálisis cuando un padre, el padre de un hijo varón muere, bueno, ese hijo reconfigura su identidad y se convierte en su propio padre. Él dice que esto ya lo había hecho antes, y que ahora yo lo que infiero es que él está en otra lucha, ¿no? Está en otra lucha, que es la lucha por su reelección o por su opacidad. La verdad es que si Macri no es reelecto, bueno, sería, ese sí sería un fracaso, ¿no? Sería una herida narcisista. No solo para la Argentina, que es lo más grave. Sería una fuerte herida narcisista, pero más allá del psicoanálisis. Seguramente, sí. Me llamó la atención que recién dijiste, yo hablé con él hace dos días, Franco Macri se murió el sábado a la noche, hace dos días es el miércoles, o sea, lo viste muy poco después de la muerte. Esto fue, no, esto fue el jueves, no, jueves a la mañana, jueves a la mañana hablamos. Jueves a las ocho, ayer a la mañana, exacto, sí. ¿Lo viste, digamos, más allá de sus palabras, vos lo viste realmente eso como una persona que el hecho físico, el hecho biológico de la muerte, no movió ese duelo interno que él ya venía haciéndose tanto tiempo? Hablamos por teléfono, ¿eh? Yo no lo vi. O sea, no lo vi físicamente, pero él lo que dice es que su papá, a ver, la historia con el papá, el papá lo construyó y lo destruyó al mismo tiempo. Él dice, mi papá hace muchos años que ya no era un lugar donde yo iba a buscar un consejo. Entonces, de algún modo dice algo muy fuerte que es, mi papá ya estaba fuera de mi vida, ya no me dolía lo que decía. ¿Te acuerdas cuando, Luciana, cuando el padre lo califica con un 5 ya siendo presidente a él? Bueno, de estas hay millones, ¿no? O sea, miles de cosas. Recordemos que Franco Macri se alía de algún modo con los Kirchner porque quiere volver como empresario, quiere tener, bueno, nuevamente alguna chance. El grupo Macri se angostó mucho durante el kirchnerismo. En un momento plantea que el próximo presidente tenía que ser un presidente de la Cámpora, ¿no? Ahora me estoy acordando. Alguien de la Cámpora, sí, sí, sí. Entonces, Macri me cuenta hace ayer que la última vez que le dolió algo así de Franco Macri, recordemos que Mauricio Macri es un presidente que se analiza, ¿no? Hace 20 años, eso también lo ha ayudado a soltar la figura del padre y a poder superarlo, ¿no? Digo, en ese sentido creo que sí triunfó, en ese sentido. Bueno, me cuenta que la última vez que le dolió mucho algo del padre de Franco Macri fue en el 2008 cuando era la jefe porteño y ¿se acuerdan que estaba envuelto en toda la causa de las escuchas? Y llega a Ezeiza de un viaje y ve en la tapa de Clarín que Franco Macri dice los Kirchner no están detrás de la causa de las escuchas. Y ahí Mauricio Macri dice, si no me dio un infarto en ese momento, no sé, me incendié por dentro. Y a partir de ahí, él dice que trabajó mucho para poder soltar al padre de su vida y también cuenta que durante el último año fue todas las semanas, una vez por semana, a la casa de Barrio Parque para poder perdonarlo, para poder perdonarlo y agradecerle lo bueno. Porque también es verdad que si él es presidente hoy, también es porque es el hijo de Franco Macri. Esta es la ambigüedad y la ambivalencia de esa relación. Seguramente, ¿no? Así que, bueno. Vos, Ed, y acá ya es casi tu interpretación de ser su biógrafa también. ¿Crees que, por eso, te parece que esto le puede impactar en su año electoral o que realmente ahí hay una sanación en términos emocionales y lo que lo preocupa y lo ocupa es todo lo que le está pasando en el día a día de su gestión y lo que viene en la campaña? Yo, mirá, lo que creo es que la relación con el padre de lucha lo entrenó para luchar. Porque la verdad es que no cualquier empresario se pone a luchar con una fuerza como fue el kirchnerismo. Nosotros lo sabemos como periodistas, Luciana, eso lo saben perfectamente. O sea, que cualquier persona que haya investigado al kirchnerismo es, bueno, blanco de cualquier tipo de cosas. Mucho más alguien que lo quiere destronar. Digo, ¿con qué necesidad un hombre que lo tiene todo haría una cosa así, no? Si no es por otros motivos también, además. Entonces, la relación con Franco Macri lo entrenó en la lucha. Y en mi interpretación le dio otra cosa. Franco Macri es un hombre que no quiso pasar desapercibido por la vida, que quiso ser. Y eso es lo que copió Mauricio Macri del padre. El no querer pasar inadvertido por la vida. Y el hecho de ser presidente y no un empresario, como podría haber sido si hubiera quedado sometido a Franco Macri, también, bueno, es un signo de que él lo mató al padre en términos simbólicos, ¿no? Entonces, él ya está en otra lucha, está desligado de eso. A mí me da la sensación que eso ya, el duelo ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya lo hizo y le quedó el entrenamiento, ¿no? Le quedó el entrenamiento. Él mismo lo dice en un momento, en las entrevistas que yo le hice para Macri, para mi libro. Cuando vos tuviste un padre como Franco Macri, podés enfrentarte a cualquier adversidad, ¿no? Porque estás entrenado desde que tenés cuatro o cinco años. Así que me parece que, bueno, que ese es el, digamos, lo que le queda de esa relación con su padre. Te agradecemos muchísimo. Estamos acá ahora con Eduardo Fianza, que también le vamos a preguntar un poco sobre esto. Bueno, un beso, Eduardo. Sobre el vértigo de la Argentina, ¿no? Todo lo que pasó desde el sábado, que murió Franco Macri, hasta ahora. Ya parece haber quedado atrás. Gracias. Gracias, Laura. Un beso a Jorge. Un abrazo fuerte para ustedes. Un beso grande. Un saludo. Bueno, un beso a Fianza. Besos, chao. Gracias. Bueno, ya te presentamos. Sí, ya me presentamos. Voy a contar rápido. Pobre vino, le tocó un viaje largo. Está difícil el tránsito con la movilización. De Santa Fe y Libertad. Así que acá estamos. Gracias. Igual por haber sobrevivido. Gracias por invitarme. Al tránsito. Perdón, creo que valió la pena ese embotellamiento porque tuvimos una extraordinaria manifestación para el Día de la Mujer. Así que nunca sentí tanto gusto por estar atrasado. Tenemos muchos temas, pero ahora justo sacaste ese y me acordé. Hoy se reglamentó la ley que equipara en las vistas a hombres y mujeres. ¿Te parece que puede ser un nudo para los partidos ahora, ya para esta elección, resolver esa paridad? Sí, yo creo que además lo que significa es reafirma la estrategia del gobierno que tiene que acudir a una cantidad de temas de la agenda que no son económicos. Entonces, por más que tuvimos la controversia del aborto, el gobierno, y creo que está bien, se muestra abierto en estos temas, habilita una discusión en la sociedad y la sociedad, por cierto, se moviliza. Lo que vimos hoy en Buenos Aires, se replicó hoy en Madrid y en muchas capitales europeas, es un fenómeno mundial. El gobierno tomó este tema y creo que va a avanzar en esa línea. Y es posible que vía la presión de las mujeres, esta legislación, ese avance. Eduardo, en estos días empiezan como las batallas, ya empezó con la pampa, pero las batallas fuertes electorales. Bueno, el domingo... ¿Hablamos de Neuquén? Sí, el domingo vamos a tener el primer episodio, o como yo digo, el primer partido de este fixture que va a culminar con las elecciones. Es una fecha particularmente importante porque se va a elegir gobernador de Neuquén. En Neuquén está localizada Vaca Muerta, que de alguna manera es el proyecto de futuro más importante que tiene la Argentina. Porque ahí hay recursos extraordinarios y hay además una gran expectativa. El punto es que dirimen tres candidatos. Uno, que es el que según los hondidos tiene más chance, que es el actual gobernador Gutiérrez, Movimiento Popular Neuquino. Movimiento Popular Neuquino gobierna la provincia hace 55 años. ¿Cuánto hace que se llama? Sí, 55 años, creo que sí. Por cierto, es del 83 en adelante. Pero ha sufrido, como todos los gobiernos que gobiernan mucho tiempo, un proceso de desgaste. Luego, el candidato afina Cambiemos. Ni siquiera digo el candidato de Cambiemos es Pechiquiroga, el intendente de la ciudad de Neuquén. Y luego la cuestión es que el peronismo presenta una candidatura de Río Seco donde convergieron el peronismo no kirchnerista y el kirchnerismo. Río Seco era un miembro del Frente para la Victoria, se distanció de Cristina, pero después se volvió a sentar con ella y acordaron esto. ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es que si ganara Río Seco, bueno, habría un cimbronazo entre los inversores, etc. Yo me permito decir que no hay que apresurarse. Porque el perfil de Río Seco también es el perfil de un candidato que entiende la situación de Neuquén y los que planteen que el triunfo de uno va a significar habilitar Vaca Muerta y la victoria del otro, de alguna manera, dificultarla, no me parece que esté tan claro. Claro, creo que entra un poco, y voy a decir algo, por supuesto polémico, entra en la mitología en que está envuelta esta campaña que parece ofrecer solo dos opciones. Y eso creo que no va a ser, seguramente no va a ser así o en tal caso el problema más complejo. Ahora, en la elección de Neuquén lo que plantea usted es que no es tan una cuestión económica, por así decirlo, una derrota o una victoria, sino más bien política o ni siquiera... No, a ver, lo económico... Digo, Vaca Muerta. No, claro, lo económico va a incidir en los votantes. Y el hecho de que, en las predicciones, el candidato a fin a Cambiemos Marche III es un indicio, seguramente las dificultades que Cambiemos va a atravesar en tanto la situación económica permanezca en el punto que está. Pero, digamos, tiene una importancia especial, Leuquén, por esto que nosotros dijimos. Y porque, de alguna manera, una vez más en la historia argentina, en Vaca Muerta está puesta la expectativa de una sociedad que ha creído que es rica durante muchos años, pero cuyos resultados no pertenecen a un país rico, sino más bien a lo contrario. Ustedes saben, hace poco creo que fue Blecher, un economista, salió a decir, este no es un país rico. Y eso provocó muchas reacciones porque nos hemos educado en la convicción de que este es un país rico. Entonces, tenemos ahora, en Vaca Muerta, puesta esa expectativa. Que yo espero que sea una fuente de riqueza, pero no una fuente mágica. Porque esa magia de la riqueza argentina nos ha llevado a muchas confusiones. Ahora, cuando vos decías, de algún modo, desmitificar a Río Seco, que es el candidato al kirchnerismo, que además, este es un dato que no es ni negativo ni positivo, es un dato de su historia, era un profesor, un maestro, profesor de educación física desde origen en Cutralcó. ¿Se acuerdan cuando fue a Cutralcó? Que fue de los primeros en cortar y que después, él fue el intendente durante muchos años, ahora lo es su hermano, llevan ya, no me acuerdo, cuatro o cinco... Una buena intendencia. Gestiones, sí, exacto. Y que hizo una buena intendencia y que tienen una particularidad, que es que de aquel conflicto, el municipio tiene las regalías de un pozo petrolero. Entonces, lo que vos dirías es, bueno, si Río Seco gana, no sería, no tomarían por asalto a Vaca Muerta y sacarían a... No, yo creo que no. Eso... Yo creo que no y tenemos, y en lo que estás contando, Luciana, tenemos pruebas de esto. Yo creo que es muy importante en este momento, estamos en democracia, tenemos una elección presidencial, es importante considerar que todos los que actúan y todos los candidatos y todas las fuerzas juegan dentro de la democracia, ¿no es cierto? Cumplen las reglas de la democracia, no están fuera del sistema. Tenemos que observar que estamos en una situación económica crítica, pero la democracia argentina sigue generando manifestaciones pacíficas, los dirigentes opositores, los dirigentes de base siguen coordinando, el gobierno sigue intentando a través de los planes sociales contener. Es importante que tengamos una visión crítica, pero a su vez... El vaso medio lleno. Exactamente, esperanzada sobre cómo la democracia argentina, a pesar de todo, está funcionando. Para eso no tenemos que entrar en descalificaciones y decir que el otro va a hacer estallar el sistema. Es más, hasta ahora, el problema argentina es que no hay consenso en la clase dirigente para tener sucesivas políticas de Estado, pero no se trata de querer ganar demostrando que el otro va a hacer estallar todo, porque no es así. Quedate... Por cierto, voy a tener bastante polémica con esto, pero... Sí, ahora vamos a hablar. Quedate, por favor, un rato más con nosotros, tenemos que ir a la tanda, pero después de la tanda, el que entró a la cancha a patear el tablero dentro del sistema democrático es Marcelo Tinelli, ¿no? Ah, sí. Que hoy dijo que Macri y Cristina tienen el boleto picado, los dos. Así que después de la tanda hablamos. Como está Argentina, te digo que me dan ganas... Es como que digo, no puedo creer que esto esté así, no puedo creer que estemos así. ¿Qué tan mal sentís que estamos? Muy mal, muy mal porque yo recorro, porque hablo con curas villeros, porque hablo con pastores evangelistas que están en las villas más cercanas, y ya cuando no le pueden dar de comer a la gente, cuando ya falta el plato de arroz, es un país histórico, aumenta 4,5 y sale un ministro que te dice, ahora que no estoy preocupado. Entonces, yo veía todo eso y digo, pero ¿cómo no estás preocupado? No entiendo. Por lo menos tenés sensibilidad con la gente, sí, estamos preocupados. No mirés una planilla de Excel, flaco. Todo bien, con el mayor respeto se lo dije. Pero digo, estaba justo por empezar una reunión anoche en casa, y veo que dice, no vemos signos de preocupación. Y la verdad que yo estaba hiperpreocupado. A mí personalmente no me gusta tener una oficina del Fondo Monetario dentro del Banco Central. A mí no me gusta, personalmente. No me gusta. Yo siento una cosa con el Fondo Monetario, que es cuando te decían en el colegio, viste, vaya al fondo. Ir al fondo para mí es ir al fondo. ¿Entendés? Y a mí me quedó como una cosa así, no me gusta. La verdad no me siento en esa situación de que tengamos que mandar una planilla en Excel a Washington a ver cómo nos está yendo. Porque hay un montón de medidas que exceden lo económico. Por momentos siento como que estamos ante dos personas, por si lo tenemos que definir a Macri y a Cristina, que son dos caras de la misma moneda, y donde los dos tienen picado el boleto, como digo yo. Para mí sería triste que tengamos que elegir en un balotaje entre Cristina y Mauricio. Sí, pero nos van a llevar a eso, porque acá hay un análisis electoral donde... ¿No crees que hay alternativas que puede pasar? No, no, sí, ojalá, ojalá que haya alternativas. Una persona con la que yo charlé la otra vez, y me pareció una persona sensata, Roberto Lavagna, por ejemplo, para hablar, más allá de que después pueda ponerse sojete o no sojete con las sojotas, no me parece que sea relevante eso. Lo que me gustaría también es ver, bueno, las ganas que él tiene, yo nunca indagué en eso, pero me parece que es una persona que ya ha salido de dificultades, ha logrado salir de dificultades, ha sido una persona que se le pedantó a Cristina Kirchner en su momento también, ante un montón de hechos que él no consideraba buenos o honestos dentro de ese gobierno. De lleno la política ahí, hablando Marcelo Tinelli, después terminó con una foto con el gobernador de Tucumán en un almuerzo hoy, después de declaraciones a Radio Metro, pero bueno, directo y hablando, de Cristina y de Macri también. Sí, acá la primera observación que se puede hacer, más allá de la opinión de Tinelli, es que Tinelli es una figura socialmente muy importante, ¿no es cierto? Un influencer sería, una persona que tiene una capacidad de ser escuchado y de tener un protagonismo. De modo que todo dirigente político sabe que recibir el cuestionamiento de Tinelli es inconveniente y no es un buen día si Tinelli se levantó a la mañana y declaró y criticó a un determinado dirigente. Acá lo que tenemos son dos críticas y yo diría algo que hablábamos recién fuera de cámara. Hay una cuestión del sentido común que debemos tener en cuenta. Cuando Tinelli dice, yo camino, recorro y la situación está mal, uno también lo puede decir, pero lo puede decir sin intención de herir a nadie. Cuando uno ve los sondeos de opinión, ve que el nivel de las expectativas está en uno de los registros más bajos de los últimos 10 años, que la situación económica de las familias está en un punto muy deteriorado y eso está en los sondeos y eso está en las conversaciones. Entonces, ahí tal vez hay que hacerse una pregunta, que sea la pregunta que la gente se hace sin tal vez poderla formular así. ¿Está la situación de la Argentina, como para que tengamos un espectáculo de competencia entre dos fuerzas, planteada en muchos casos como despiadada, o yo, o el caos? Me parece que la gente se empieza a dar cuenta que o hay una alternativa o la competencia electoral tiene que estar formulada de otra manera. Porque uno de los principales asesores de comunicación del presidente acaba de escribir que si Cristina Kirchner ganara con narcotraficantes y motochorros haría una guardia para matar opositores. ¿Eso es un acto responsable o es un acto irresponsable? Entonces, tenemos que volver a la responsabilidad. Los dirigentes tienen que volver a la responsabilidad y tiene que prevalecer el sentido común. Porque si no, tenemos que considerar que la tercera opción es la opción que la gente va a tomar por esta reflexión de por qué tengo que optar entre uno y otro si lo que hoy me angustia, me preocupa, es la situación de todos los días, del día a día. Desde una pyme a una empresa mediana hasta la gente que tarda dos horas por día, no el día de hoy, sino todos los días para tomarse un colectivo. O el médico que atiende un hospital o el docente que gana muy poco. Ahora, de esa, digamos, si vamos a hablar de la tercera vía, la tercera alternativa, lo dijo el primer y recién, yo me junté, yo con Roberto Labaña, me parece interesante. ¿Es Roberto Labaña el emergente de esa tercera opción? La candidatura de Labaña tiene una cualidad que es el carácter transversal que emana la propia figura de Labaña por cuanto él, en su larga carrera, participó de gobiernos radicales, participó de gobiernos justicialistas. Es una figura, digamos, de origen peronista, pero como yo digo, descaracterizada, no es un peronista típico, y resulta atractivo para distintos, digamos, segmentos de población. En ese sentido, es un candidato de peligro, ¿no es cierto?, porque está en condiciones de restarle votos a las dos fuerzas principales. Si esa eventual candidatura puede prosperar, lo veremos en los próximos meses, pero hay que hacer una observación. ¿Pierde encanto con el kirchnerismo, asociado al kirchnerismo, Roberto Labaña? No, eso yo no lo puedo decir. Hay que ver qué tipo de transacción haya. De cualquier manera, puede haber un escenario de tres fuerzas, y si Labaña fuera el próximo presidente, y él venciera las otras dos fuerzas, su solidez supongo yo que sería mayor. Si no fuera Labaña y fuera una tercera opción, pasaría lo mismo, ¿no es cierto? Hay espacio, y no estamos haciendo publicidad para nadie, para la tercera opción, porque no olvidemos que los dos principales candidatos tienen el rechazo de la mitad de la población. Ahora, a su vez, tanto Macri como Cristina pueden hacer mejor las cosas, reconquistar el electorado que no tienen, y llegar. No podemos esto descartarlo. En este sentido, el gobierno ganó dos elecciones, y tiene crédito como para decir, puedo ganar, y Cristina tiene sus adherentes, mucha gente que dice, yo estaba mejor, y esa es su carta. Te hago la frase de Tinelli. ¿Tienen el boleto picado? Digo, no que va a ganar un tercero, pero ¿se están anulando entre los dos, Macri y Cristina? Yo eso no te lo puedo decir. Yo puedo volver a repetir, que tienen sus imágenes muy vulnerables, y esta competencia en la que están, no es, digamos, algo que los esté mejorando en su imagen pública. Ahora, hay toques que son, a veces uno tiene que pensar, son pequeños detalles, ¿no es cierto? Hablábamos de la muerte del padre del presidente. Cuando la expresidenta le manda sus condolencias, uno pregunta, y si han tenido ese momento frente a una muerte, ¿no se pueden sentar estos dos líderes políticos a tratar de ver qué se hace con la Argentina después de diciembre? Para Argentina tiene... ¿Se pueden sentar? ¿Vos creés que se van a... Yo pregunto. ¿Vos qué creés? Yo pregunto. Si se pueden mandar una condolencia, tal vez se pudieran sentar. ¿No se pudieron pasar en bastante mando? Para el traspasamando, claro. Por supuesto, no, por supuesto. Ahora bien, si los dirigentes de la Argentina, en este caso Macri y Cristina, no se pueden sentar, es porque en general, con pocas excepciones, la clase política argentina no ha querido acordar. Y cada vez que uno creyó que tenía poder, dijo, me arreglo solo contra los otros. Pero el país está en un límite crítico. Argentina no tiene cómo financiarse, ¿no es cierto? Tiene deudas, tiene un tercio de pobres y le llega la hora de plantearse las cosas de otra manera. Porque si no, vamos a dar lugar a una crisis de final imprevisible. Yo espero que los dirigentes sean responsables. Muchísimas gracias, Egor, fianza. No, gracias a vos. Y gracias por atravesar la movilización para llegar hasta acá. Gracias, Rony. Sí, vamos hasta acá. Nos vemos el lunes. Así es. Nos vemos el lunes. Que tengan un gran fin de semana. Chau. Que descanse. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.